Ya viene esa canción, ya. Parece que siento un recuerdo muy grande de ti, porque te muertes de mí, pero tanto deseas y por ti siento morir. Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar, siéntelo, siéntelo, dentro de ti. Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar. Siéntelo, siéntelo, dentro de ti. Siéntelo, pero valdí, siéntelo, dentro de ti. Parece que siento un recuerdo muy grande de ti, porque te muertes de mí. Pero tanto deseas y por ti siento morir, por ti siento morir. Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar. Siéntelo, siéntelo, dentro de ti. Siéntelo, siéntelo, dentro de ti. Y aquí está el Príncipe Marco Antonio y la Nueva Nota. Y aquí está el Príncipe Marco Antonio y la Nueva Nota. Y aquí está el Príncipe Marco Antonio y la Nueva Nota. Y aquí está el Príncipe Marco Antonio y la Nueva Nota. Y aquí está el Príncipe Marco Antonio. 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 ¿Por qué mi amor tiene miedo Que mi corazón Te quiera tanto Te pido por favor Que no temas De temerme En mi alma Así mi amor Te diré Entrégate A mi abrazo Que mi amor por ti está Esperándote Entrégate A mi abrazo Que mi amor por ti está Esperándote Mi amor por ti está Esperándote Buena Almendra ¡Feliz cumpleaños! Claro Claro Guardi la letra Vienen más canciones Ahora sí Dos Hola Y ahora, otro éxito Para ti con mucho cariño Pía de Salvador Ocho a la segunda Ocho a la segunda Pía de Salvador Para Javi Penal del Unianzo Pabellón González Abelazo en el suelo Con su traje de novia Un ramito de asa Roja a toda la boda Que soñó con su amor Con su traje de novia Un ramito de asa Roja a toda la boda Que soñó con su amor Allá va la otra, la otra Sabe que si usted te llora Allá va la otra, la otra Sabe que si usted ¿Por qué me quiere de verdad? Si por antes del altar ¿Por qué me quiere de verdad? Si por antes del altar Con su traje de novia Un ramito de asa Nunca tuvo la boda Que soñó con su amor Con su traje de novia Un ramito de asa Nunca tuvo la boda Que soñó con su amor Allá va la otra, la otra No sabe que si usted te llora Allá va la otra, la otra No sabe que si usted te llora Allá va la otra, la otra No sabe que si usted te llora Allá va la otra, la otra No sabe que si usted te llora Allá va la otra, la otra Y no sabe que llora Que soñó con su traje de novia Que soñó con su traje de novia ¡Y no sabe que si usted lo hace! Ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!